¿Cuál es el rol de Mundo? El mundo es tan grande y tú no te das cuenta porque tú vas por cualquier sitio y ya lo ves. Desde niños, jamás en su vida han subido una montaña y ahora van a subir. Será un acontecimiento en su vida que es enorme. Por lo tanto, estamos muy contentos de una cosa nueva y que entre todos podemos lograrlo.